Cuando fui a la Casa Rosada estaba muy nerviosa, pero cuando entramos, porque fui con mi marido, es como que sentís esa liberación y él te da esa confianza de expresarte y de estar tranquilo, porque uno primero se imagina los protocolos y un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero con él no había protocolo. Con él era, vamos, vas y venís, no importa nada. Creo que nos abrió las puertas, no solo a los deportistas, sino que también a los jóvenes, para poder creer una vez más en la política, para poder meternos también y aportar nuestro granito de harina, porque eso era la confianza que él me daba. Aportá, vení, contame, hace esto, hace lo otro, mandate, sé vos misma, pero siempre para adelante. Yo le digo a Néstor, no le diría, te digo Néstor, estoy trabajando con lo que me enseñaste a hacer, con lo que me pediste que haga, pero siempre fui un poco más allá, que era lo que vos querías que haga.